Mi hija y su novio Bien mencitos los dos Pues bien, aprovecho para Promocionar este Rico lugar Donde venden gorditas tan deliciosas Vean nada más Yo solo sé que se llaman las gorditas Así como el de azul Ah, se llaman Gorditas el callejón Y pues aquí nos agarró el tren Así es que pues aquí lo estamos filmando ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ay, sangrones Yo aquí estoy degustándome Unas riquísimas gorditas de lengüita Ah, están tan deliciosas Miren, ¿a poco no es el lugar perfecto? Vienes y comes de lo más delicioso Y además ves pasar el tren Excelentísimo Bueno, este es el turno al castillo Ya tiene rato que no salía Bueno, que lugar delicioso para comer Y ver trenes al mismo tiempo Ya saben, no olviden suscribirse al canal Ya, tú sangrona Adiós Saltense los anuncios No No